¡Ey! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a World 6. Vale, te estaré diciendo ¿Qué coño está pasando aquí? Aquí pone Yuki74, pone VIP, pone millones de cosas. Este no eres tú a quien le has robado la cuenta, tienes todo de la Open Cup, que tú no juegas con lo de la Open Cup. Bueno, tranquilo, agarra los caballos porque hoy es su cumpleaños de Yuki74, así que muchas felicidades. Entonces, me lo comentó el otro día, simplemente así, no sé, charlando, pasó y me dijo Oye, es mi cumpleaños, ¿no te importará jugar con mi cuenta que me haría especial ilusión? Digo, bueno, a mí no, a mí no me importa para nada. Así que estamos echando una partida. No quiero que sirva de precedentes, ¿vale? No quiero ahora 500.000 millones de mensajes diciéndome a todo el mundo Oye, ¿por qué no juegas con mi cuenta y ves mis armas? No sé qué, no sé cuánto. Bueno, lo puedo, si os muera, lo puedo hacerlo como una serie, ¿vale? Jugando, obviamente tenéis que tener la confianza De darme usuario y contraseña, que no todo el mundo lo hace, para poder jugar. Y siempre y cuando no sea por Steam, ¿vale? Bueno, tendría que verlo, porque por Steam no sé si puedes cerrar la sesión mía Arrancar otra y luego lanzar, no sé, no sé cómo irá, porque si tenemos distintos juegos No sé si respeta los juegos o no, o cómo coño sería. Como Yuki tenía accede por el launcher de my.com Con usuario y contraseña, email, password, me lo ha pasado. Y obviamente aquí estamos, ¿vale? ¿Qué estamos? ¿Qué tiene este buen hombre? Pues tiene bastantes cositas, ¿eh? Empezando porque tiene todo lo de la Open Cup. Tiene armas chulas, las hay gray y me mola Me mola con la skin del quinto aniversario, 1911 que tiene. Juega con el Bowie de carbono Y luego tiene paquete de munición explorador, ¿vale? Acordaros que este no es la básica Sino que es, la básica sería esta, sino que esta es la comprada, es la upgradeada Con lo cual tiene bastantes cositas. Tiene aquí consumibles, blindaje de la Open Cup En médico, más de lo mismo. O sea, todo lo del Open Cup lo tiene para todos los jugadores En médico, las armas, la Saiga personalizada de quinto aniversario Rino, que está bastante bien. Otra vez el Bowie Y desfibrilador también el bueno, ¿vale? Sé que los que entráis por el launcher de my.com De vez en cuando salen ofertas para poder comprar cosas Que yo no puedo desde Steam, ¿vale? Yo si entro aquí donde Yuki me dice que puedo comprar el Startup Pack este A mí, por ejemplo, esta oferta nunca me ha salido en la cuenta y nunca me saldrá Porque accedo por Steam. Supongo que a vosotros os pasará lo mismo Dicho esto, tiene aquí en bolsillos esto que no sé qué es Ah, el botiquín también, el botiquín bueno Mayor velocidad y desde una distancia más lejana Aquí tiene el kit de blindaje de placas Aquí tiene tres Auténtica pasada este hombre lo que tiene, me gusta un montón Perdón, el AT308 y la Taurus durante dos días no la tiene permanente Pero bueno, ahí está Yo creo que voy a jugar con fusilero, vamos a ver qué tal se nos da Y no sé si jugar partida competitiva por si acaso se la lío al muchacho Pero bueno, yo creo que podemos entrar en una partida competitiva Y nada, vamos a ver qué tal se nos da El tiempo de carga os lo ahorro a vosotros Vale, uff, tengo que cambiarme Tengo que cambiarme varias cosas No, no, tengo que cambiarme varias cosas Vamos a ver, no sé si te la liaré Voy a poner esto a 25, vale, que yo juego con esto Y lo de apuntar, mantener Mantener y mantener Voy a cambiar eso de momento, creo que era así con 25 Como yo lo tengo, como yo juego Pero ya no lo sé Sí puede ser La mira, bueno, la mira La mira ya me da un poquito igual Venga, no me entretengo más Y let's go, bitchy Bueno, bueno, bueno Estamos aquí en puentes Para vosotros ha pasado como un segundo y medio, vale Pero para mí ha pasado un día y medio Madre mía, este teleport que me acabo de hacer, que En fin Ha pasado un día y medio, ¿por qué? Porque el simpático del juego Ha cogido Y ha decidido que yo tenía que tener un bug, vale Y entonces todo el audio Todo el audio Estaba Cada vez que yo mataba a alguien O cada vez que disparaba mi arma Vale ¿Qué dices? En serio No se lo cree ni él, chaval No se lo cree ni él En fin Cada vez que disparaba el arma Se quedaba pillado el sonido, vale Entonces Sonaba todo el rato No sé si tendré algo grabado Si tengo algo grabado Os lo pongo ahora Entonces Era una puta locura Pero una puta locura Así pasaba Salí del juego Volví a entrar Nada Imposible 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 Entonces Por eso Notaréis también mi voz un poco cambiada Pasa un día entre medias No sé si cogí frío o algo de eso Tengo la voz un poquito tomada Pero bueno Como lo prometido es deuda Me sabe mal Porque este vídeo va a estar subido Un poquito más tarde De lo que yo en un principio quería O de lo que yo en un principio pensaba Que era Una hora buena Para poderlo subir Un vídeo de este tipo Pero bueno Prometido es deuda Y si no me asfixio Al tragar Mi propia saliva Se acabará subiendo este vídeo Y lo estaréis viendo ¿Cuándo? Pues espero que sea el mismo día 4, vale Me cargo a este Me piro porque venía uno O me escondo aquí por lo menos Vale Sabía que venía por algún sitio Vamos a ver El puto móvil A veces A veces me pienso O sea me la juego Me la juego Claro que sí Crack ¿Dónde más hay que matar a la gente? ¿Por dónde vienen? ¿Por dónde vienen? Por aquí yo creo ¿No? Es muy típico ¿No? Ojo Métete por abajo Que queda solo uno ¿No? Nah Entonces No va a hacer nada Como mucho matarnos así por matar Pero nada Ya está 3-1 Pues nada Vamos a jugar un poquito Con la cuenta de Yuki La otra la perdimos Entonces Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ver qué podemos hacer Yo creo que ganaremos alguna Le subiremos una liga o dos Ya veremos A ver cuántas toca Porque lo del otro día de verdad Al final acabé bajando Aunque sea con el bug del sonido E intenté Dejárselo medianamente bien ¿Vale? Aquí está el sniper ¿Vale? Ah no Pensé que era el sniper Madre mía ese chaval Le he matado Absolutamente Todas las veces Que me he cruzado con él Un poquito de humo ¡Ay, ay, ay! El sniper, el sniper, el sniper Mátalo por favor ¡Ah tío! Me mata con un Ah no Va con la escopeta Revíveme médico Revíveme que me los cargo Revíveme que me los cargo Buah Está desde fuera chaval Va a aparecer por ahí Cárgatelo ¿Vale? Y el último está fuera Así que Revíve, revive Vale ¿Qué dices? Si ya me había O sea me ha matado Estando fuera de su campo de visión No había escribido nada No había escribido nada Porque no era mi cuenta Si no lo hubiera puesto ¿Qué cojones pasa con esas kills, tío? O sea es que ya me había ido, ¿eh? Ya me había ido Entonces No sé qué sentido tiene esas muertes Pero bueno Esto es Bug Face Y aquí estamos Así que nada, Yuki De verdad Espero que Bueno Como vives en En Sudamérica me parece No sé exactamente en qué país Pues no lo verás tan tarde Como yo lo voy a subir Porque yo al estar desde España Lo mismo incluso Es día 5 ya Cuando acabe de subir este vídeo Se habrá pasado tu cumple Pero no pasa nada No pasa nada Espero que lo hayas pasado bien He estado ahí con la familia Que te hayan regalado Un montón de cosas Y nada Lo que se dice siempre ¿No? Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz O por lo menos aquí Que si no aparecen Pues nada Ahí está el puto Sniper Ahí, eh ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Lo tenía que poner Lo siento, Yuki Si te molesta Pero Lo tenía que poner Es que no se puede hacer eso, tío ¿Cómo se puede Hacer eso? O sea, eso es de noob, tío O sea, eso es de noob Eso es una técnica De rata De rata inmunda Seiyu dice Seguro que han jugado Alguna vez contra ti, Yuki Esta gentuza Por eso se ríen Cuando les llamo noobs Vale Uno menos Y aquí estarán Los snipers ¿No? Supongo Vale Aquí se lo han cargado También Vale ¿Dónde está El flipado De la escopetita? Es el del francotirador No, no, no Ay He estado mirando Para el otro lado Cuando me ha matado Qué falso Qué falso, chaval Es que es falsísimo No, es falsísimo Es falsísimo Lo del médico Me ha matado Mirando hacia el otro sitio Y no voy lagado O sea, voy De puta madre De ping O sea Increíble De verdad Bueno, no así Llevamos 6 kills No pasa Absolutamente nada Estamos echando La partida Ya que hemos dicho Que vamos a echar Vamos a ver Si le podemos colar Un humito Por allí Y a ver Los que Nada Pues Es que si no avanzan ellos Vale Ahí viene el que siempre El chaval Aquí El prefire Que podía haber saltado Para el otro lado Entonces Digo Si salto para el otro lado ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo gestionamos? Se complica ¿Eh? Hay que poner focus Ahí Vamos, vamos Ves, ves, ves ¿Por qué no lo reviven, tío? ¿Dónde va este Con la Maxim? Que te están matando Hijo mío Es que están Trajardeando mucho ¿Eh? Están Trajardeando Mazo Esta gentuza Tío Y uno detrás Vale Y es otro detrás Vale, nada Es que había muchos, ¿eh? Había muchos Es que no sé por qué Cogen tanto a Sniper, tío Ok No hay médico Pues de puta madre No hay médico Pues de puta madre Es que con la que tiene Con la que tiene Yuki No me aclaro mucho, ¿eh? Con la escopeta que tiene Muki No me... O sea, Muki Madre mía Muki es uno de mis perros Lo siento Muki es uno de mis perros Vale, crack Venga Uf, quieto, parado Vale Plantamos Un poquito de humo por allí Otro fuera ¿Dónde está el otro? Lo reventamos aquí Me queda que ve la leche Esta gente se pensaba Que nos iba aquí a... A fundir las bielas Pero no, amigos ¿Qué queda? El Sniper, ¿no? El Sniper no va a hacer nada Ya está 4-3 Venga Vamos mejorando Madre mía Encima acabo de cenar Y estoy súper lleno, ¿eh? One mer, please Pues que lo coja alguno por ahí, tío A mí me ha gustado la Saiga La Saiga... Joder, macho No doy una, ¿eh? La Saiga ahí Prometo que no he bebido Lo prometo que no he bebido Vale Al chaval que siempre me cargo Eso por ahí Vale Se lo han cargado, ¿no? Madre mía, chaval Se convirtió en Chocapic Se convirtió en Chocapic ¡Qué rata, tío! ¡Qué puta rata! O sea, ¿qué rata? ¿Cómo se puede ser tan rata? Es que... Es que no se puede ser tan rata, tío No se puede ser tan rata Vamos a colarles eso ahí Vale, vale La clásica... La clásica ratilla ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? ¿Pero cómo ha pasado? Y no hay médico, ¿no? Nadie se ha cogido médico al final Nice ¿Me la juego a cogerme médico? Si de esta ya ganamos, yo creo, ¿eh? No tiene pinta, ¿o sí? Puede que sí, ¿eh? Viene uno, viene uno por ahí Viene uno por ahí Uy, se ha quedado solo este pavo, chaval No se lo hace ni de coña Voy a coger médico, venga Vale, esta la perdemos Cinco, cuatro Pero no pasa nada No pasa nada No tenemos el bug del sonido Que es una puta locura De verdad Es que es un infierno, ¿eh? Anda Vale, ahora somos tres médicos Me vuelvo a fusiliar Es que no me lo tenía que haber cogido, tío No me lo tenía que haber cogido Uy, la rino, chaval La rino con la mira, ¿eh? La rino con la mira La rino con la mira Que están haciendo base camping otra vez, tíos Que están haciendo base camping otra vez ¿Y quién es el listo que va ahora a salvarte? ¿Quién es el listo? Chaval ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Sí, sí, sí Es tiene ello Es tiene ello Es tiene ello Vale ¿Se lo han cargado a este o no? Vale, vale Sí, señor 11-8 Buena victoria Y me vuelvo a cambiar a fusilero No tiene ni puta idea el juego este, chaval Pero ni puta idea que tiene El maldito juego este Bien, bien, bien Bien Vale, vale Tranquilidad Tranquilidad Haya paz Haya paz Todo el mundo Zen Zen sui Zen sui Como coño queráis llamarlo Vale, 11-8 No está nada mal Venga Movimiento Que necesito yo aquí Echar otra partidilla Por lo menos Ya que Que tengamos No sé Con otra creo que sí que subimos Si nos toca más o menos un equipo medio decente Creo que con otra subimos Y ya lo dejamos ahí, ¿eh? Vamos allá Nos ahorramos el tiempo de carga Vale Parque de caravanas Vamos a ver qué tal se nos da ahora No tenemos médico Para variar El otro equipo tiene un médico Así que lo primero que hay que hacer Es matar al médico Fácil, ¿no? ¿Dónde están? Se han ido a uno todos, ¿no? Se han ido a uno Se han ido a uno Tienen el médico Nos van a fundir todas las bielas O sea, puedes matarlo por favor Gracias Gracias de nada Iba a decir Estoy andando en la puta cabeza, tío Y ese también Bien, bien, bien Uno cero Y tres cero En mi parcial No está nada mal No sé si alguno No, nadie se ha cogido médico Habrá que decirle a alguno Que se coja médico, ¿no? Tiene pinta de que ahora van a venir a dos Y tiene pinta de que nos ha tocado un equipo Que no son muy espabilados O yo he tenido una suerte increíble Con el timing, ¿eh? Todo se ha dicho Se han ido a uno otra vez, yo creo, ¿eh? Se han ido a uno otra vez Again Again a uno se han ido La mía es que esto revienta Me la juego Vale, el médico a la mierda Es que el médico, tío El médico no puede hacer eso Yo creo que me va a intentar venir por aquí La cabeza, tío La cabeza Le estaba dando en la cabeza O sea, ponerlo a cámara lenta Porque le estaba dando en la cabeza Tío, si están en el mismo sitio Siempre Están en el mismo sitio siempre 6-1 es nuestro parcial Espero no tiltearme Y que el equipo acompañe Porque si no Si no, yo soy penoso, tío Si no, yo soy penoso Se han ido a dos ahora, yo creo ¿Van a venir a dos o no? O se han ido otra vez a uno No me jodas Estoy oyendo a alguien, tío Estoy oyendo a alguien, tío 0-3 0-3 Medic, please Es que, tío Está con él este Que no da No da pie con bola No nos puede ganar esta gente Es que sin médico Me voy a tiltear Me voy a tiltear, mazo Bien Bien Thank you, crack Vale, vale No me tilteo, no me tilteo Cambio de lado Vale, vale Esto es una cosa que cambiaron en Hace un par de Un par de actualizaciones, ¿no? Cambiaban de lado Cuando se llegaba a la mitad De las partidas necesarias En total por un equipo Para Madre mía La que han preparado aquí Medio equipo a la mierda Medio equipo a la mierda Madre mía El camper este, tío No se puede hacer eso, tío O sea Vale Su médico fuera Eso está Ah, no Es que tienen dos médicos ahora, tío Vale Háztelo, crack Estarán campeando la bomba Como ratas No me jodas lo que ha fallado, chaval Luke ha fallado Lo que pasa es que el otro Labrando la La call De que estaba arriba No sé si es play save O save Save o save No sé La bomba para mí Teniendo dos ingenieros Bueno, no pasa nada Venga, vamos Hay que moverse, chavales Hay que moverse Hay que moverse Ellos tendrán aquí El médico campeando ¿No? Supongo yo No, 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 no Planto ¿Cómo plantar ahí? Me van a reventar Me van a reventar Thanks For The cover Es que es Increíble, tío Y todavía tiene huevos De dispararle Pero no le ves que está ahí Ay, mi madre Cómo le ha matado ¿Cuánto lag lleva Este hombre El mogo mochi? Pero ¿Cuánto lag Lleva este hombre? Yo lo estoy flipando De verdad Ay, que se te ha colado ¿No le ha visto? No me lo creo, tío O sea ¿Cómo? Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver una cosa Que alguien me explique Que alguien me explique El tipo de movimientos Que ha hecho Ese buen hombre Si alguien me lo puede explicar Eternamente agradecido Oye Vale, ese lo he enchufado Con lo cual quiere decir Que por ahí ha ido alguien Vale Ese por ahí Y eso quiere decir Que por aquí Va a salir alguien Perfecto La has liado, médico La has liado, médico Uno viene por uno Y uno viene por dos Chaval, no sé cuál cubrir Primero Vale, vale Primero por aquí ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? Ese he hecho Totalmente random Pero bueno Es que el lag De este hombre Vale, vale No pasa nada No pasa nada Vamos a dejar de raguear Vamos a... Me pica la nariz Eso es buena señal Eso significa Que vamos a ganar Así que... Así que sí que... Así que sí que sí que Vamos a ganar Voy a rushear aquí Chaval Es que vivo al límite Vale Ha ido a uno 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 ha ido a uno O sea Tiene que morir Vale Reload Mátalo Mátalo Si no es por ese El otro está... El otro está... Last... Very long Venga, hombre Mogotzi Háztelo Vamos, reviveme Reviveme Revive Vale, vale, vale Crack Eres un grande, tío Eres un grande Se está recuperando ¿No? ¿Dónde habrá ido? Nada A parla, chaval 13-6 Estaba claro que se había escondido Como una auténtica rata ¿Qué accesorios lleva esto? Bocacha Esto, esto Uh, tiene desbloqueados Más accesorios que yo El Yuki, eh Eres un grande Yuki Pues Yuki Para el que no le conozca Es uno de mis primeros Suscriptores, eh Me acuerdo que creo que tenía Eh... 200 suscriptores O algo así Hostia, me ha matado Como 200 suscriptores Y me acuerdo que Casi siempre me comentaba ahí ¿Ha visto tus vídeos? Crack No sé qué Lo típico Pero muy bien, muy bien Yuki Humo, humo Siempre Smoke First No problema, no problema No problema, no problema Estamos a tope Yo me he apropiado aquí De... De la cuenta del Yuki Como si nada, eh Comentando ahí Como si fuera él Vale Vamos a hacer venir por aquí A tirar el humo Espero que no me rusen el humo Estas ratas Ratas peludas Malolientes Han ido a dos, ¿no? Madre mía Están haciendo base camping, chaval Están base campeando Puta rata de mierda Y me mata Madre mía Oh my god Juegatela Reviveme a mí primero A tomar por culo En fin Vamos a ver si nos hacemos con esta rata Es que me tengo que matar Tres por ronda Tres por ronda Para poder... Para poder ganar Y no lo perderemos Y sintiéndolo mucho Pequeño Yuki Pues... Pasará Lo que tenga que pasar Vale, vale Por ahí ya parece que no viene ninguno Vamos, que te han leído todo el... Te han leído toda la jugada Que tío El hostri este, tío Con la puta FM Fall Con el médico Lo va haciendo medio bien Así Madrecita del amor hermoso El médico Uno se pira A mí no me reviven ni de coña Están los dos con la bomba Dale, dale Madre mía El médico En fin Una ganada Una perdida Pensé que iba a quedar mejor Hombre, yo me he hecho Yo me he hecho un 13-9 Y iba a 13-6 Creo que he llegado hasta lo 13-7 Es igual No pasa nada La cosa era jugar Con la cuenta de Yuki Ya tenemos Dos partiditas Aquí la gente se ha ido No acompañaban los lags Hemos visto cosas raras Nos han hecho ahí un base camping El hostri ese Que es bastante bueno O eso parece Se han hecho 17 kills No está nada mal Por lo menos para estar en estos rangos Obviamente están ahí Haciéndole el carrito Al rata este De Dargaz Así que nada Nos queda una para llegar Pero para que no se me alargue mucho el vídeo Vale, pues esto ya está No Vale, 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 vale Ya está, ya está, ya está Esto ya está Oye No voy a Vale, vale Ya está aquí Ya está aquí Un objeto nuevo en tu inventario Aspecto rayado Mateba revolver Aspecto rayado Ian Bell No sé qué No sé cuántos Los 150 creditillos Y supongo que aquí en el inventario Tendrás lo nuevo Sé que no es gran cosa Vale, aquí está con el aspecto este militar Vale, vamos a dejárselo puesto por aquí Por si acaso entra luego ¿Qué había de pistola? Vamos a ver La Mateba auto revolver Mateba, 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 Mateba Mateba, Mateba, Mateba Mateba auto revolver Con este aspecto Y cuchillo Venía uno El Jack Comando Que ya tienes ahí dos Pero bueno Lo siento mucho Vale, no es gran cosa Pero bueno Un regalito para tu cumple Espero que lo hayas pasado bien Y nada A todos los demás Espero que el vídeo os haya gustado tanto más Y nos vemos en el siguiente Chao, chao